hola amigos como están espero que se encuentren bien en este vídeo les quiero mostrar algunas piezas que nos han llegado por medio del internet que hemos estado comprando ahí si te interesa entrar a esta página y saber dónde la estoy comprando voy a poner el link si usas mi link te van a dar 10 dólares por lo menos según eso es de 10 a 200 dólares y este a mí también me dan una parte me dan 10 baros cada vez que alguien se suscribe con mi link así que pues si quieres ahí te lo dejo en la cajita de descripciones y nos vemos amigos quédense a ver estas chuletas comenzamos y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!